Punto número dos, inteligencia emocional Vale, somos seres emocionales, puramente emocionales, totalmente emocionales A veces tenemos un caldo mental de emociones, un cóctel de emociones, ¿no? Que nos sobrepasan muchas veces Porque a veces no sabemos incluso darle nombre a cada emoción Ni sabemos localizar, no sabemos a veces saber por qué ha venido esa emoción, ¿vale? Sencillamente a veces las sentimos, esas emociones, y nos pueden, ¿vale? Ya puede ser el enojo, ya pueden ser emociones placenteras No tienen que ser solo displacenteras, como la tristeza, la ira, el enojo, la pena Vale, no, no tiene por qué ser solo así, o la ansiedad Sino que hay las emociones placenteras también, ¿vale? Es cuestión de autoeducación, ¿vale? De aplicar las cosas, informarte, formarte y analizarte ¿Eh? ¿Por qué ahora me siento así? ¿Qué pasa? ¿Me he sentido atacado? ¿Me estoy poniendo a la defensiva? ¿Vale? ¿Qué me está queriendo de ser esta emoción? Es muy importante porque eres tú mismo, o sea Las emociones, ¿sí? Te hacen reaccionar Lo bueno es que aprendas a tener un control de tus emociones Para ello tienes que conocer las emociones Ya iré subiendo vídeos de todos estos temas que me encantan Y espero que los disfrutes tanto como yo, ¿vale? Para que seas tu mejor versión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!